Hoy toca vídeo de compras, hoy toca vídeo de últimas adquisiciones, la entrega número 11 de esta sección y sin más dilación, meto intro y empezamos Y vamos a comenzar mostrando los títulos que he ido adquiriendo de salida En primer lugar, Play 5, tres juegos, el primero de ellos es Call of the Sea Nora's Diary Edition Un título de pool es muy interesante que fue exclusivo de Microsoft Una vez que la exclusividad temporal en consolas de Xbox ha finalizado Hace su desembarco en consolas de Sony, en mi caso me he hecho con la versión de Play 5, como digo Una edición muy chula, una edición que aparte del juego incluye una caja como Premium, un libro de arte y una serie de extras La verdad que es una edición que está muy muy bien y sobre todo el juego, pues para los amantes de los puzzles Pinta muy muy bien, la crítica fue muy buena Tuvo muy buena acogida cuando salió, como digo, en exclusiva en consolas de Microsoft Y ahora hace su desembarco en consolas de Sony y Playstation Seguimos con este Insomnies en Answer Edition Bueno, un survival horror, claro aquí en España, por un estudio independiente, un estudio indie Un título pues muy inspirado en clásicos ya como PT, el PT de Kojima La verdad que últimamente cada mes, o prácticamente cada mes, tenemos uno o dos indies del género survival Que encima llegan en formato físico, como es este Insomnies Una edición bastante chula, que bueno, aparte del juego y un poco esta portada Esta portada un poco de cartón, pues incluye un pequeño libro de arte y una serie de cartas Así que bueno, siempre es de agradecer este tipo de formato físico, este tipo de ediciones en formato físico Y bueno, este Insomnies, como digo, un survival pues muy enfocado a la resolución de puzzles Con mucho sigilo, un juego cortito que seguramente en breve pues me ponga con él y os contaré que tal Y bueno, aquí lo tenéis en este vídeo de compra, en este vídeo de últimas adquisiciones Y para acabar con Play 5, The Quarry Sin duda el juego que más esperaba lo que eran lanzamientos destacados del mes de junio Ya lo he jugado, de hecho ayer ya os subí un poco su análisis, su reseña Ese vídeo de la sección Triple Analysis Que os dejaré por aquí arriba el enlace para que le dais un vistazo Y bueno, el último título de Supermassive Gay, los que voy a ver de Until Dawn Y bueno, como digo, si queréis un poquito conocer más mi opinión Pues tenéis el enlace a la reseña, a su análisis aquí en el canal Y de Play 5 saltamos a Switch, también títulos que he adquirido de salida Y comenzamos por este East World Este aclamado RPG Indie, que bueno, por fin llega en formato físico Aunque llega envuelto en polémica Sobre todo porque se prometió que vendría traducido al español entre otros idiomas Y no ha sido así, de momento no ha sido así, acabará llegando Pero la verdad que una pena, porque era un poco el reclamo Pues aquí como vivimos en España para adquirirlo en formato físico Y no, no ha llegado pues este título de momento traducido Como digo, acabará llegando, pero bueno, una pena Y la verdad que muy mala comunicación Y un poco una campaña de marketing algo engañosa Seguimos con este Kao de Kangaroo Que de hecho es el título que estoy jugando actualmente en Switch Un plataformas 3D, pues a la antigua usanza Como los de antaño La verdad que me lo estoy pasando muy bien con este juego Lo estoy disfrutando bastante Opté por la versión de Switch Porque estas propuestas, pues me gusta jugarlas en portátil Como mínimo tener la opción De hecho lo estoy jugando en mi Switch Lite Ya sabré un poquito de él cuando la acabe Que estoy un poquito por la mitad, un poco más Pero como digo, en líneas generales Un plataformas 3D que cumple Cumple bien su cometido Y para los amantes del género Una opción como mínimo a tener en cuenta Vamos con el gran exclusivo First Party por parte de Nintendo Para este mes de junio A falta de que salga al mercado Fire Emblem Warriors 3 Hopes Me refiero por supuesto a Mario Strikers Battle League Football De hecho, pues he estado jugando Desde que salió, la verdad que le he dado bastante caña El análisis del juego La reseña, la sección triple análisis La tendréis en breve Esta semana la subiré Y bueno, ya veréis un poquito de qué opino A modo de resumen Un tanto, un sabor agridulce Me ha dejado un sabor agridulce el juego Hace cosas muy bien Pero de contenido ha salido muy muy escaso No tiene modo campaña No tiene modo historia Los modos de juegos son muy limitados Y le falta contenido La verdad que es la gran pega que le pongo al juego Pero bueno, como digo En breve, en estos días Subiré su reseña al canal Y ahí podéis hablar un poquito más en detalle Lo que opino sobre este Mario Strikers Battle League Football Los dos últimos juegos de Switch Que os vengo a mostrar De los que he adquirido de salida Son dos clasicazos El primero es este The House of Deep Remake Este clasicazo de SEGA Pues vuelve a Switch En este caso en formato remake De momento no lo he probado Pero en breve Pues le daré ahí Una oportunidad Porque me apetece Me apetece un poco recordar Esas épocas de Dreamcast Incluso de las máquinas recreativas Como digo Un clasicazo de SEGA Que ahora llega en formato remake De momento en exclusiva A Nintendo Switch Y el siguiente Es un recopilatorio Un pack que incluye Pues cuatro juegos clásicos Cuatro juegos de la saga Wonder Boy Y por supuesto Me refiero a Wonder Boy Collection La verdad que este tipo de Pack recopilatorios Me gustan mucho Una forma de tener En un formato actual Pues juegos de antaño Juegos clásicos En este caso Pues cuatro títulos De la saga Wonder Boy Tras el repaso Por los juegos Que he ido adquiriendo De salida Vamos a mostrar un poco Pues todo lo que he comprado De segunda mano Ya sea pues En cajones desastre de game Tiendas tipo CX Etcétera O incluso en En aplicaciones Pues como Vinted Que la verdad que Le estoy dando bastante caña A Vinted Y bueno Voy a empezar un poco A enseñaros dos juegos De Wii U Que ya os comenté Pues en varios vídeos Sobre este sistema Que bueno Era una colección Que tenía muy avanzada Y de lo que tenía en mente Pues me faltaba poquita cosa Y le estoy dando caña Y bueno Os voy a mostrar dos títulos Pues que evidentemente Tenía pendientes Y ya forman parte De mi colección El primero es este Mario Party 10 Un juego que adquirí Vía Vinted Es versión Par Francia En perfectas condiciones Completo El disco está genial 10€ con envío incluido Un título que ya aquí Pues en Guadalpó O incluso en alguna tienda Tipo Game Lo encontré más caro A mi no me importa El tema de la región Es versión Par Francia Pero como digo Está en perfectas condiciones Y a la colección Que se ha venido Y el otro juego De Wii U Que os quería mostrar También la adquirí Vía Vinted En este caso Es versión Par Italia En perfecto estado Completo El disco está genial 8€ sin envío incluido Ni tan mal Otro de los juegos Que tenía en mi lista De pendientes Es este Mass Effect 3 Es PSV Y de Wii U Saltamos a PSVita Un sistema Que estoy coleccionando Pero la verdad Que voy trayendo Cositas muy de vez en cuando Porque los precios Son caros No se encuentra Mucho material A cualquier tienda Tipo Game CX Y de segunda banda Como Cas Converters Y se ve muy poco material Pero bueno Siempre que me cuento Con algún juego Que me falte Y que consideré Que está a buen precio Pues voy a por él Como fue el caso De este Raymar Origins Me adoro Raymar Adoro un poco Este título Y Raymar Legends La verdad Que son para mi Las dos mejores entregas De este Plataformas De Wii Soft Bueno Este Raymar Origins Me faltaba Lo encontré En una CX A 12€ Que creo que es un precio Que está bastante bien Para como está Habita en la actualidad No lo tenía en la colección Y para casa que se vino Vamos con Play 3 Tres títulos más Que se unen a la colección El primero es este Bioshock Versión para España Completo En perfecto estado Con manual incluido Creo que lo compré En game 8€ Ni tan mal Y bueno Este me faltaba En mi colección De Playstation 3 El siguiente también De Play 3 Lo compré En la tienda World Viz Es una tienda Que está ubicada En Barcelona Ciudad Una tienda Muy recomendable Que tiene muy buen material Y también está muy enfocados En todo lo que es Importación de juegos japoneses Por ejemplo Que de hecho Fui a la tienda Un poco Para ese tema Pero ya os comentaré Más adelante En futuros vídeos Y bueno Me hice con un juego De Play 3 Como os digo Que es este Prince of Persia Las arenas olvidadas Lo encontré también A 8€ Aparte Me hicieron el descuento Por venir de parte De Perita Gamer Que de hecho Tenéis aquí el enlace De la charla que tuve Con el gran Peri Y si os apetece verla Pues aquí lo tenéis Y bueno Como digo En World Vicious Pues me hice con este Prince of Persia Las arenas olvidadas Que me faltaba Y encima Me lo llevé A muy buen precio Y con descuento Y con descuento incluido Y para acabar Con el repaso Por Play 3 El último Virtua Tennis Que me faltaba En mi colección De Play 3 Es este Virtua Tennis 2009 Lo compré En una CX A 2,50 Y está completo En perfectas condiciones Y como digo Me faltaba Soy muy fan De la saga Virtua Tennis Y este lo quería Y a 2 euros 2,50€ Pues genial Y de Play 3 Saltamos a su homóloga De generación En este caso De Nintendo Por supuesto A Wii Con 2 juegos más De la saga Virtua Tennis También 2 títulos Que adquirí En la misma CX Donde adquirí El Virtua Tennis 2009 Que os he enseñado De Play 3 El juego es este Virtua Tennis 4 Que bueno Este me costó 3 euritos Y bueno El mismo de Play 3 En Wii Este Virtua Tennis 2009 Al mismo precio Que el de Play 3 2,50€ Vamos con Nintendo DS Con mi querida DS Una de las colecciones A las que más cariño le tengo De todas las que forman parte Un poco de mi colección Os vengo a mostrar 4 títulos De la borradilla de Nintendo Y empezamos por este Alice in Wonderland Una pequeña joyita En el sistema Este lo adquirí también Vía Vinted Es versión Palitalia Completo y en perfecto estado Me salió por 7€ Con envío incluido Es un título Que aquí en España Ya pues Se empieza a subir Un poquito de precio No es caro Pero bueno Como digo A mi no me importa El tema de las regiones Y por 7€ Con envío incluido Y completo Con manual Y en perfectas condiciones Pues ni me lo pensé Porque era una joyita Que llevaba tiempo tras él Y ahora tengo mi colección El siguiente Es una aventura gráfica Una aventura gráfica Un tanto desconocida Pero bueno Soy muy fan de este género Y siempre que puedo Voy a por títulos De dicho género En dicho sistema En DS El juego es este Ankh La maldición del rey Scar También lo compré También lo compré Vía vintage Pero en este caso Es versión PAL España Con manual incluido Y está pues en buenas condiciones 6€ con envío incluido Así que ni tan mal Y como digo Me gustan mucho Las aventuras gráficas Y en DS Pues tengo bastante material Y siempre que puedo Voy a por títulos Pues de dicho corte Los dos siguientes juegos de DS Me los encontré En una game En la game Que suelo ir habitualmente A ver si cazo algo Hacía mucho mucho tiempo Que no compraba nada de DS En una game Porque la verdad Que el material que hay Ya es muy escaso Y prácticamente lo que se suele ver Pues lo tengo todo en mi colección Pero bueno Me topé con este Beat City Que es un juego rítmico Que sí que me sonaba Y había leído Había leído sobre él Y había visto pues en algún vídeo En algún vídeo De joyas ocultas Como digo Un juego rítmico Bastante interesante Que la crítica Pues lo puso De forma bastante decente Y bueno Lo encontré por 4€ Y bueno Al final DS Es un sistema Que me gusta mucho Y me gusta encontrar Pues cosas más desconocidas Y por 4€ Pues me fui a por él Y este sí que no lo conocía Para nada Es este Chameleon Es un juego de puzzles Que como digo Para mí era totalmente desconocido Estuve viendo un poquito Y no pintaba nada mal Estaba por 2€ Los juegos de puzzles Me suelen gustar También estaba completo Con manual Pues a la colección Que se vino Junto con Beat City Y para acabar este repaso Por los juegos Que he ido adquiriendo De segunda mano Dos títulos de PSP Un sistema que hacía mucho Que no compraba nada Y no tenía nada nuevo Para la colección Dos juegos que os compré Uno en Game Y otro en Zex El primero es este Jerónimo Stilton En el reino de la fantasía Un poco la respuesta De Sony Al tremendo éxito De lo que fue Leighton En las consolas de Nintendo En este caso DS Y bueno Me llamaba la atención Estaba súper tira de precio 1,5€ 2€ Encima tenía puntos Pero que me salió por céntimos Y bueno A la colección de PSP Que se viene Y otro de PSP Lo adquirí en Zex 5€ Una pena que sea PSP Sensa Pero bueno Al final mi colección de PSP Está repleta Pues de juegos De un poco de esta serie De PSP Sensa Así que ya me da igual El juego es este Worms Open Warfare 2 Este me faltaba El primero no lo tengo Y bueno Como digo Lo encontré en una Zex Por 5€ En la misma Zex Donde compré Los Virtuodennis Que os he enseñado Hace un rato Estaba en perfecto estado Con plérico manual Una pena lo de PSP Sensa Pero como digo Mi colección de PSP Está repleta De juegos de este corte Y para ir acabando El vídeo Y como suele ser habitual En los vídeos de compras Pues títulos de piedad limitada De webs tipo Limited Run Strigly En este caso Os vengo a mostrar 5 juegos de Switch Voy a empezar Por los de Limited Run Que hay 2 Y el primero es este Actionverse 2 Bueno La secuela de Actionverse Un Metroidvania brutal De mis Metroidvania favoritos Tenía muchas ganas De que me llegara Esto lo voy a jugar en breve De eso también estoy esperando Que me llegue la guía De este juego Que también se distribuyó En Limited Run Una guía Está en inglés Pero bueno Era un objeto Puramente de coleccionista Soy muy fan de Actionverse Ya como saga Porque cuenta con 2 títulos Y bueno Esto lo tengo pendiente Es cierto que la crítica Pues bueno Lo ponía un pelando Por debajo del primero Pero bueno Yo quiero sacar mis nuevas conclusiones Lo jugaré por mi mismo A ver que tal Y ya os hablaré En el canal Porque en cuanto lo juegue Traeré un poco Su reseña A la sección Trip Analysis Y otro juego de Switch De Limited Run Es este Ikenfeld Un RPG Que puede recordar En parte a Harry Potter Sobre todo por su ambientación Un RPG por turnos Que su sistema de combate Pues está inspirado En lo que es Paper Mario Con esa parte Donde hay que Pues ejecutar Una serie de comandos En el momento Pues adecuado Para que la acción Pues sea un éxito Como digo Un popurrí De cosas Un popurrí De inspiraciones Bueno Un RPG Que no he probado No he podido jugar Tampoco puedo hablar Mucho más de él No pinta mal Y bueno Es un juego De Switch Distribuido Por Limited Run Y de Limited Run Pasamos a Strictly Limited Otra de estas empresas Que se dedican Un poco a la distribución De juegos limitados Dos títulos más Para Switch El primero es este De Fairstreet Una aventura Que se desarrolla Con dos historias En paralelo Una historia Protagonizada por un zorro Y una historia Protagonizada por un humano Donde la carga narrativa Es muy importante Me resulta curioso Que un título así Haya sido distribuido Por Strictly Ya que esta empresa alemana Un poco Está muy enfocada En juegos de corte Muy arcade Juegos muy muy clásicos Y bueno Propuesta así Pues me sorprende Porque al final Conozco un poco Pues todo el porfolio De juegos que hay Otra vez en el mercado De Strictly Pero la verdad Que pinta muy bien En mi caso Son propuestas Que me suelen Dar mucho la atención No lo he jugado Pero bueno Ya le daremos un poco Le daremos cabida En el calendario Gamer tan apretado Que tenemos Lo jugaremos Y os comentaré Que me ha parecido Y el otro juego De Strictly Es este Wonder Boy Retun Remix Esta especie De remake Del clásico Del classicazo Ya del año 86 Y bueno En este caso Pues ha sido distribuido Por Strictly Limited Games Para Nintendo Switch Y con el siguiente juego Vamos a ir acabando Otro título más de Switch En este caso Distribuido de forma limitada Por Super Rare Games El juego es Rock Heroes Ruins of Tasos Una aventura rolera Pues en bici sométrica Con elementos Rock Light Pinta bastante bien Pinta muy muy chulo Bueno Con este Rock Heroes Acabamos un poco Este vídeo De últimas adquisiciones Y hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí Esta onceava entrega De la sección Últimas adquisiciones Estos vídeos de compra Donde os voy mostrando Los títulos Que se vienen Para la colección Hoy han sido Un total de 27 títulos Casi 30 títulos Que os he mostrado Y os he hablado Un poquito de ellos Espero que os haya gustado Si os haya resultado de interés Me gustaría que me dejarais Vuestras impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Para no perder Los contenidos De Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego